La Alcaldía del Frente Sandinista del municipio de Cucarajil, a través del programa Bismar Martínez, estuvo realizando hoy la entrega de 10 terrenos de propiedad a la misma cantidad de protagonistas, donde dieron a conocer que se sienten agradecidos con el gobierno. Los proyectos de restitución de derechos a los pobladores y especialmente a aquellos compañeros y compañeras y a aquellas personas de la tercera edad que necesitan del apoyo y necesitan del concurso de estos programas emblemáticos que tiene nuestro gobierno de paz y reconciliación y unidad nacional, direccionado por nuestros comandantes, comandante y compañero, Daniel Ortega Saavedra. No, y ahí rendirle la gracia nada más al gobierno, verdad, porque se preocupa por nosotros los campesinos, los pobres, verdad, que podamos tener nuestro local para hacer nuestra casa, para poder vivir con nuestra familia, verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!